Y entonces me acuerdo que cuando llegamos a la parte de Dom, cuando se muere Yo le decía, ¿sabes qué? Es que yo no quería terminar como él Yo no quería que tú te fueras como lo hizo María, ¿no? Y este... Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Yo siempre me cago el gusto y como siempre teniéndoles un nuevo video Y el día de hoy vamos a hacer algo muy diferente porque van a escuchar una historia de amor Pero una historia de amor que es bastante trágica y que tiene que ver con Gears of War La verdad es que el día 14 de febrero estuvimos haciendo una dinámica en Twitch Que los suscriptores se metían a contarnos varias historias de amor, ya sean fails o exitosas Y se puso bastante interesante, así que el día de hoy les voy a compartir por YouTube una de ellas Un pequeño resumen porque creo que habrá ciertos cortes porque la historia la verdad es que es bastante larga Pero me gustó mucho y de hecho podrán ver el sentimiento que me estaba causando la persona que estaba contando su historia No les quiero meter spoilers para que lo vean y vean el final sobre todo La verdad es que es una historia bastante bonita Y si quieren ver las demás historias pues yo les dejaré un link aquí abajo en la descripción Para que se puedan meter al fragmento de ese directo y poder ver todas las historias sin cortes Si es que les apetece ver este tipo de contenido en su totalidad Así que gente, pues nada, síganme en Twitch para que no se pierdan este tipo de cositas Hacemos directos casi todos los días, el link lo pueden encontrar acá abajo en la descripción Y pues nada, disfruten el video y no se olviden de dejar su like Y comenten que parte les gustó más de la historia ¡Chau! ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Bueno, a ver, ¿cuál quieren escuchar? O sea, ¿tengo la triste o la bien? O sea, hay una de éxito ¿Actualmente tienes novia? Sí, ahorita tengo novia O sea, supongo que esa es la de éxito Es que bueno, es algo triste pero que terminó en algo súper bien A ver, yo quiero esa, esa, la de los giros de vuelta Bueno, este, todo empezó cuando yo estaba en el 2017 Este, iba a la prepa Entonces, este, un día con un amigo, estaba en una plaza Y entonces me habla una, una chava, pues empezamos a platicar Empezó a avanzar como toda la, la relación, o sea, ligue y todo eso Cuando empezamos a andar, ella me dice que ella ha pasado por mucho O sea, por muchos problemas, ya sea con su familia, que sufría bullying Que, entonces, este, un día me dice, es que me siento muy mal De salud Y yo le dije, pero, o sea, pues, como que tienes, ¿no? Y me decía, es que siento un dolor de estómago muy fuerte Y apenas llevamos un, seis meses de relación Y yo le dije, ah, bueno, si quieres vamos con un doctor de confianza Y vemos qué onda Y entonces el doctor me dice, no, pues mira, no tiene, no tiene nada Yo no lo veo, a lo mejor este, está en su regla, ¿no? Después de eso, ella me dice, es que cada vez que como, vomito O sea, empiezo a vomitar, me empiezo a sentir muy mal Y un día, este, fuimos a hacerle un ultrasonido Y resultó que tenía cáncer en el estómago Y resulta que, este, ella me dijo, es que eso está muy mal Y yo le dije, no, pero pues, o sea, no está tan grave, todo está bien Entonces, este, pues nosotros salíamos todo normal Y después de eso me dice, sabes que, este, mi mamá ya no me cree que tengo esta madre ¿Pero no había en los estudios? No te va a crecer si es tu propia mamá, ¿no? Ajá, o sea, en los estudios, este, salían, pero su mamá decía que no O sea, que, este, que no, que era una manchita, según en ultrasonido Entonces, este, yo le dije, ¿sabes qué? O sea, si no te van a apoyar tus papás, yo voy a estar ahí Empezó a avanzar la relación, cumplimos un año Y yo ya no tenía, de hecho yo jugaba en Gears 4 Todavía ¡Héroe! Entonces, yo vendí todas mis cuentas de Blacksteel O sea, tenía todo, lo vendí para tener un poco de dinero para ayudarla Al transporte con sus citas en el Issste Y, este, y después de eso, me dice Es que me sigo sintiendo muy mal Ella pesaba 55 kilos Y iba bajando, sí Pasaban dos meses Y bajaba a 54, 53, 52, 50, 40, así, ¿no? Entonces, ella llegó a pesar 39 kilos Para mí fue muy feo Porque, o sea, nos sentamos a comer ella y yo Y me decía, este, ¿qué vamos a comer? Y me decía ¿Sabes qué? No tengo hambre Y yo le decía, ¿no tienes hambre? Y me decía, no, es que me duele mi estómago Y, supongamos, compramos tacos Y ella se comía uno y medio Porque ella no podía, porque se vomitaba Entonces, este, yo estaba súper mal Y un día yo me armé de huevos y le dije a su mamá O sea, yo sí me pelé con su mamá y con su papá Y dije, ¿sabe qué, señora? Este, su hija no está bien Yo la estoy apoyando Y ella no se merece que Que usted, como su mamá, no la esté ayudando Y usted, este, que su papá No pueda ni siquiera tener la empatía, ¿no? Porque su papá le decía ¿Sabes qué? Estás muy mal Estás bien fea ¿Cómo pesa? Pesaba 55, ahora pesas 39 Y, pues, ya a mí sí me destrozaba esa madre O sea, todos sus familiares Este, le decían lo mismo Y entonces yo le dije ¿Sabes qué? Este, elige a mi novia ¿Sabes qué? Pues vente a vivir conmigo, ¿no? En ese entonces ya habíamos cumplido dos años Entonces, este, al momento de Estar avanzando así la relación Yo le compré un perro, ¿no? Pues porque yo tenía que ir a la universidad Y ella le dijo porque, pues, no podía estar, este En la escuela y, pues, en el hospital Todo ese pedo, ¿no? Entonces, este, ese perro Se llamaba Bruno Y, pues, ese pinche perro me hizo un paro enorme Porque cuando ella estaba muy triste En la noche porque me despertaba Hacia las 3 de la mañana y me decía ¿Sabes qué? Este, me estaba oliendo mucho Y yo le decía ¿Sabes qué? Pues yo estoy acá para ti Y jugábamos con el perro, ¿no? Y pasan los días Y entonces, este, de la nada me dice ¿Sabes qué? Mi mamá quiere que me regrese a mi casa Y yo le decía No mames, ¿cómo te vas a regresar? Hasta tu mamá ni te quiere Es una pinche culera Ni siquiera ha puesto un pinche, un peso para los estudios Porque acaba de ser la que yo pagaba todo Su mamá decía No, pero es que es mi hija Tiene que estar conmigo Que no sé qué Y yo le decía ¿Sabes qué, señora? No se la va a llevar Y entonces me decía la señora No, pero no mames O sea, tiene que estar conmigo Porque conmigo se va a curar Porque de seguro tú no le compras las medicinas Este, y por eso no se cura, ¿no? Y entonces yo le dije ¿Sabes qué, señora? Vaya esa chingada a su madre Ellos ni creían la enfermedad Sí, o sea, también No, no le creía O sea, no le creía Porque según ellos Son religiosos Entonces decía que Por la gracia de Dios Se le va a quitar ese pedo Y este Entonces un día me dice Mi novia me dice ¿Sabes qué? Es que mi mamá no deja estar chingando No deja estar chingando Me voy a ir con ella Este, una Una semana Entonces, este Un día Me dice ¿Sabes qué? Pues es que Me siento bien Que no sé qué, ¿no? Y yo hasta un punto Dije ¿Sabes qué? El problema soy yo O sea, a lo mejor este Yo no estoy haciendo las cosas bien Y así, ¿no? Y entonces este Como a las Tres de la mañana Me marca Y me dice ¿Sabes qué? Voy para el hospital Porque Estuve humuitando sangre Y yo dije Verga Entonces yo agarré mi carro Y me fui en chinguisa, ¿no? En ese momento Yo llegué Y Y este Y entonces este Me dice ¿Sabes qué? Voy a pasar a la sala, ¿no? Y le dije Bueno, pues Yo aquí te espero Y entonces Dan las cuatro de la mañana No sale Dan las cinco No sale Y entonces este Me dice El doctor ¿Sabes qué? Pues pásale, ¿no? O sea, ya no Da para más este pedo Y entonces Pues yo entro a la A la sala de emergencia Y pues ella estaba muy mal Estaba muy 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 mal Y pues sí Yo me desparramé a llorar, ¿no? Entonces Este Yo le dije ¿Sabes qué, señora? Este pedo es su culpa Porque usted No le estaba dando Ni siquiera el medicamento Porque según Dios Iba a cuidar a este pedo, ¿no? Pues sí O sea, yo vi a mi novia Y estaba súper mal O sea, súper, súper, súper mal Y me dijo ¿Sabes qué? Si no lo hago Pues gracias por todo, ¿no? Te quedas con el perro Y Pues hasta aquí llegamos, ¿no? Y yo me acuerdo Que no me quería salir de la sala O sea, no me quería salir de la sala Porque sinceramente Yo sentía que si me iba Ella iba a valer madre, ¿no? Y yo me quedé ahí en el hospital Unos dos días Para ver qué Pues si mejoraba O O qué pasaba Entonces, este Un día me dice El doctor ¿Sabes qué? Pues Está muy mal Este pedo ya no da para más Vamos a lo que nosotros podamos Porque sinceramente El tumor ya está muy avanzado Lo único que queda Sería operar, ¿no? Pero Por su estado de salud No está para Soportar la cirugía Y yo le dije Si la va a salvar, ¿no? O sea, yo conozco a mi novia Y la neta Es bien chingona, ¿no? Entonces, este Entra a la sala de De cirugía Y Estuvo como seis horas En que sacarle ese tumor Porque digamoslo que El tumor creció A tal grado de Aplastar el estómago Y de pronto sale el doctor Y te juro, creo que se me subieron Los huevos a la garganta Y me dice No, pues me imagino Sinceramente Es la primera vez Que tenemos un paciente Tan grave Y que sale viva Lamentablemente Va a estar aquí Unos Un mes En rehabilitación Pero Si la hizo, ¿no? Y ya, pues pasaron los días Pasó el mes Y ella sale, ¿no? Entonces, este Esa parte fue como de De la recuperación Fue un Digámoslo que No era tan fácil, ¿no? O sea, porque ella Le dejó aparte Un trauma en el cuerpo Le dejó un trauma Este, en la cabeza Porque decía ¿Sabes qué? Es que si En cualquier momento Puedo Puedo morir, ¿no? Recaer Y yo, pues este Yo le decía No, o sea, no mames Tú ya Este, saliste de ese pedo Porque ella me decía Es que a pesar de que salí de eso Me siento muy mal De que tú hayas pasado Todo eso, ¿no? Y yo le decía ¿Sabes qué? Este, vamos a hacer una cosa Déjame ahorrar un mes Para comprarme Un Xbox Porque Como me vendí mi cuenta De Gears 4 Y mi Xbox Para Pues para el transporte Y todo ese pedo Ya no tenía ni como Este Con qué divertirnos, ¿no? Y me compré El Xbox O sea, el que El más barato Y entonces le dije ¿Sabes qué? Vamos a jugar una de las sagas Favoritas Y empezamos a jugar Gears, ¿no? Me decía No, pero es que no tengo ganas No tengo ganas de jugar Y me decía No, mira Realmente Te vas a empatizar Con un personaje, ¿no? Entonces Este Empezamos a jugar Gears 1 Gears 2 Gears 3 Gears 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 4 Gears 4 El 5 Y entonces Me acuerdo que Cuando llegamos a la parte De Dom Cuando se muere Yo le decía ¿Sabes qué? Es que Yo no quería terminar como él Yo no quería Que Que tú te fueras Como lo hizo María, ¿no? Y este Y digamos lo que Ella agarró Toda esa Voluntad que le dio La saga Y afortunadamente Lo agarró como inspiración Porque me decía No, no mames Este Vamos a jugar Gears 1 Otra vez Y yo decía Va, no hay pedo Y a pesar de que yo Lo había pasado Durante un chingo de tiempo Yo lo jugaba por ella Y cuando jugábamos Este Gears 3 Yo le decía ¿Sabes qué? Es que para mí El Gears 4 Ha sido Ha sido el capítulo Está chingón Y la neta Pues sí Ha sido una historia Bien culera Pero Al día de hoy Estamos felices Vamos a cumplir En el 20 de abril Cinco años Y sinceramente Ha sido una experiencia Muy, pero muy Cabrona Y pues la quería Compartir con Todos ustedes Chat Uf No, pues Primero que nada Muchas gracias Por compartirnos La historia La verdad es que está O sea, no esperé Que fuese algo así Sinceramente Qué bueno que haya Terminado bien Que todo siga bien Gracias Gracias Porque hasta cierto punto Me ayudas a recuperar Un poco la fe En la comunidad de Gears Que no todo es chisme No todo es flete No todo es desgracia Sino como hay gente Que se ha identificado Con esta saga Y que Y que pues hay cosas Bonitas aquí Gracias por las palabras Que dijiste al final Igual Porque Mis streams Te han ayudado Al igual que los de Mis colegas Y qué bonito Que hayas encontrado Inspiración en algo Y seguir adelante Definitivamente Personas como tú Yo creo valen mucho la pena Que Dejan cosas Por ayudar Sobre todo en una situación así Y Pues espero todo siga Igual de bien Les deseo A ti y a tu novia Que no sé si esté Por ahí contigo Este Pues más años De felicidad Y pues Y pues para el chat Que vean que todo se puede No nos dijiste tu nombre Yo No les preguntaba A la gente Sus nombres Porque creo que Si nos iban a contar algo Un traje de bolsí Pero Estaría padre Saber tu nombre Te llamo Alejandro Aguilar Bueno chat El nombre de De un héroe Sin duda Y Pues cómo está Bruno El chat pregunta Pues Sinceramente Este El Bruno En el 2021 Este Murió A causa de De un pendejo Que lo envenenó Pero Este Si Sufrimos muchísimo Por su pérdida Pero Ha sido muy feo Porque pues Él fue como nuestro compañero De todo este viaje ¿No? Pero lo guardamos Con un gran recuerdo Pero bueno Mínimo Tú y tu novia Están bien Ahora sí Muchachos Como se dice la canción No se habla de Bruno Para adelante Y pues nada Pero muchísimas gracias Por 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 contarnos esto Y Que grande De verdad Yo te lo digo Personalmente Lo que hiciste Pocos Pocos lo hacen Y Sobre todo Tus papás Valen mucho Por haberte apoyado En todo esto Muchas gracias Creo Anime bro Te mando un abrazo Y gracias O sea Todo muy culero Pero Sí 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 Pero lo importante Es que ya todos Están bien Es que todavía Sigo Con el sentimiento No Yo creo que todos Sinceramente Yo creo que todos aquí Pero bueno Nos vemos chat Grande Fuah Hermanos Es que yo no podía Darle consejos A este hombre 24 años Creo recordar Que tiene ahora Esto pasó Cuando tenía 19 Este Este bro Se merece todo Se merece todo Y ojalá Encuentre a esos amigos Que se merece Que se dio cuenta Que no tenía Y a pesar de que haya Sonado un poco Cliché La parte de Dom Para las personas Que vivimos En su momento Gears of War Hay una historia ahí Historia con la que La gente se puede identificar Y me pareció increíble Pues bueno gente El amor a veces duele El amor a veces Es una mierda Pero a veces También es muy bonito Me gustaría cerrar El stream así Con este mensaje Y que de verdad Si un amigo pasa Por algo así No seas ojete No te alejes Simplemente porque Digas Es que me va a pedir dinero Y no tengo Eres egoí A veces simplemente Con estar ahí Ayuda No se alejen De esta situación No le tengas miedo A estas cosas Nada hermanitos Espero todos Encuentren el amor Ya sea de una Manera fácil O difícil Pero que al final Lo encontremos Todos Que seamos felices Creo que puedo Hablar por todos Que cualquier cosa Que necesite Alejandro Que ojalá No sea el caso No solo Krau Estamos para cualquier cosa Si no todo el chat Ay que bonita comunidad De verdad Que bonita comunidad Muchachos Los quiero mucho Y si todavía Están entre que si Que no Hablarle a esa personita Háblenle No pierden nada Que el no Ya lo tienen Y el si Podrían conseguirlo Chao Si te gustó el video No te olvides De suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video